Mónica Noguera, la conductora mejor pagada de Sal el Sol, se va del programa sin despedirse. Los ejecutivos de Imagen Televisión esperan que siga haciendo apariciones especiales en el programa. A partir de la próxima semana será co-conductora el informativo matutino de Canal 3. Noguera ha manifestado su deseo de trabajar en el ámbito informativo, y tras solicitar la oportunidad, comenzará un nuevo capítulo en su carrera.